Perdón de Camila Y bueno, espero que la disfruten y les guste muchísimo Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo grandes, diferentes Y te haré por accidente, perfume Si me solté de ti Si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte Cada velo Lo siento No espero por mi odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me traerán los demonios Que deja tu olvido, que juegas conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón 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 No esperes, no morrío, no Ya tengo bastante por mi dolor Malvigo el episodio Los peores que yo fui, que les pidió Me serán los demonios Que deja tu olvido, que juega conmigo Ya sé que es cobarde el perderte en una canción Perdido 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 ¡Muchas gracias!